seguimos aquí ya en nuestro último bloque el bloque deportivo ahora vamos a iniciar dando las informaciones deportivas que pasaron el transcurso de la semana iniciando con las grandes ligas señores el hospital andante de los Yankees de Nueva York sigue su curso a los Yankees le ha dado duro la lesión si sigue su curso ahí estamos viendo que si tú vas a Cedimat y vas al estadio de los Yankees tú vas a encontrar la misma cantidad de incapacitados a él viene y se le lesiona también James Pasto entonces ya en el transcurso de la campaña 2019 tienen sus y entonces que son sus jugadores más importantes porque antes de iniciar la campaña regular se lesionó Luis Severino entonces en el transcurso viene y se lesiona Giancarlo Stanton Gary Sánchez ha pasado por lesión también no se ha puesto ni los clavos ni el guante en la mano Didi Gregorius entonces también se... Aaron George se lesionó Aaron George se lesiona Troy Tulo Whiskeyan que es un muerto viejo que ellos lo contrataron para tenerlo ahí para eso mismo si se lesiona a alguien y viene y se lesiona también entonces porque ese tipo de cristal ese tipo tenía una trayectoria o una proyección perdón tuve un tiempo que era el mejor de segunda base o sea el mejor de la liga mejor de la liga mejor de la liga mejor de la liga lo comparaba incluso con Alex Rodríguez que ya eso es mucho decir que es mucho decir y las lesiones han acabado con él también cabe destacar que Corey Kluber el as de Cleveland también está lesionado y ayer hubo un juego entre Boston los medias rebas de Boston y medias blancas de Chicago y por fin Chris Hill tiró un juego que le dio vida a los que juegan en la banca porque ponchó 10 no había ponchado ni 7 en lo que va de temporada en un solo juego lo que son los deportes fue un hombre como Chris Hill si hay un lanzador seguro un caballo en la grande liga y le han entrado a par este año no ha comenzado bien pero ayer ya sacó la cara y los fanáticos de Boston ya esperan que se normalice se regularice lo de los Yankees como yo esperemos que siga así que sigan dándole par exacto pero lo de Boston quieren que él mejore y tú Nicole ¿qué nos tienes? seguiré hablando de las lecciones de las lecciones lamentablemente el joven que que para muchos nos alegra cuando lo vemos jugar Fernando Tati Jr el domingo pasado en un juego contra en Chicago no perdón en Washington en Washington se lesionó cuando intentaba hacer un out forzado la segunda base se lesionó de la corva de la corva de la corva y no lo mandaron a la lista de lesionados los dirigentes de San Diego piensan que él va a volver pronto a jugar la alineación simplemente le están dejando como descanso la corva la corva es con descanso que se mejora esa lesión esperemos en Dios que se recupera y pronto porque él hace falta en ese equipo bastante y está jugando de maravilla lleva un buen promedio lleva seis home runs en lo que va de temporada y es hasta el momento de su lesión era el líder en promedio de bateo en su equipo también por encima de Eric Hosmer Framil Reyes Manny Machado que es mucho decir es mucho decir entonces esperemos que esa lesión que no sea algo tan grave y que ya en lo adelante pueda seguir jugando entonces tú Kenny háblame de la NBA le voy a hablar de la NBA pero también le voy a mencionar porque hay mucha gente que sigue el fútbol que el Barcelona este año ganó la liga la liga de España ya se se proclamó campeón algo que no es raro porque lo hacen todos los años si no en los últimos 10 años han ganado como 7 como 7 campeonatos y pasaron a los cuartos de final en la UEFA de la UEFA también es decir que están a punto desde el doblete casi del triplete Messi metiendo mano entonces hablando ya de la NBA anoche hubo un juego de de espanto y brinco no no ese juego fue cuatro tiempos extras hacía mucho que en playoff no se veía un juego de cuatro de cuatro tiempos extras donde el equipo de Portland salió por la puerta grande venciendo 140 137 al equipo de Denver que esa serie ha sido muy buena de verdad y va a seguir yo creo que se va a siete juegos esa serie creo si creo que si que se va a ir al máximo entonces en la otra serie el fenómeno griego como le dicen a Giannis ante tu compo ante tu compo ayer le metió 30 creo que fueron 33 puntos al equipo de Boston y se alzaron con la victoria al final Boston apretó quería sacarle la victoria pero pero Giannis Giannis fue demasiado en el juego de ayer para para el equipo de Boston dije que dije que está poniendo a a a al Holford de vuelta y media pero pero en el primer juego al Holford se lo comió literalmente se lo comió pero de ahí para acá Giannis ha sido la diferencia en esa serie hoy continúa la serie entonces de Houston Rockets y los Golden State Warriors que están lidereando los Golden State Warriors 2 a 0 James Harden está gritando en la serie que el arbitraje el pito lo está matando vamos a ver si ahora entonces vamos a ver ahora que ellos van a su casa pero fíjate que estoy viendo aquí que Houston hoy sale favorito con una ventaja de 3.5 sobre Golden State en su casa por la ventaja de la casa que tiene que salir favorito y nada pero también él debe él debe hacer cuenta que es que lo están defendiendo al extremo él entonces cuando tú si tú a un equipo le amarras la cabeza ya la cola no va a hacer nada y hay que reconocer que Draymond Green en playoff es una máquina ese tipo ese tipo en playoff se crece le ha hecho dos triple doble casi en los dos juegos al equipo de Houston y me he fijado y le ha tenido un dominio en la defensa increíble y me he fijado que en los videos que en los juegos que he podido ver sobre la serie de la serie los dos juegos que a James Harden lo están doblando y le están haciendo doble team y aparte le dan doble team cuando no lo marcan dos jugadores le dan la derecha y tú sabes que él es izquierdo y parece que cuando le dan la derecha parece que lo han estudiado lo han estudiado en ese sentido entonces si continúa así más el criminal de Kevin Durant que ese tipo está fuera de liga y otra cosa una baja de Chris Paul Chris Paul no está jugando como estaba jugando en el año pasado Chris Paul está sobrevalorado para mí desde hace un tiempo bueno lo tienen como un super armador el supe que el señor quien y siempre a la hora de este año ha quedado a deber bueno queda entonces la otra serie de de Toronto Toronto y Philadelphia que ganó Toronto el primer juego pero de ahí ya Philadelphia le ha ganado los otros dos juegos entonces vamos a ver como continúa se estaba bueno el mismo Kyle Lowry estaba reconociendo que han dejado un poco solo a Kawhi Lennan que ellos ellos entienden que tiene que comenzar a que el equipo tiene que comenzar a ayudar más porque Kawhi Lennan ha hecho su trabajo pero el equipo no lo está ayudando no lo está ayudando así mismo entonces señores esto ha sido todo por hoy Chantal gracias por la visita gracias a ustedes como te has sentido Chantal muy bien muy confiada de verdad que sí cuando se acabe cuando se acabe el próximo cuatrimestre ya tú sabes tú puedes volver otro sábado de una para acá mi amor Nicole mi amor muchas gracias y te deseamos éxito para donde quiera que tú estés y vuelvo y te repito te lo dije fuera del aire te lo digo ahora M en camisa y 41 en zapato así que yo no sabe mi hermano Kenny buenas tardes para todos feliz resto del fin de semana pensaba que yo me iba a morir me iba a morir ay hombre que si no era contigo no iba a ser feliz no iba a ser feliz ay no pero si tú no me quieres me quieres la otra me quieres la otra y si te vas de la casa vuelve a irme tú a otra bá tú lo verás que ya no te va a buscar No 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 no, por más que llame ya yo no vuelvo pa' atras No 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 no, tú lo verás que ya no te voy a buscar No no no, por más que llame ya yo no vuelvo pa' atras No no no, me voy a montar pa' Dubai, pa' tener doce mujeres Yo le pregunté a Daniel ¡Suscríbete al canal!